¿Estáis aquí para convertiros en hombres y mujeres de verdad? Señor. ¿Sí, soldado? ¿Es verdad lo que cuentan las historias de que ha entrenado a miles de profesionales? Sí, soldado, es verdad. Como decía, no hay en todo el planeta Tierra un solo soldado que utilice mejor las palabras que la división de los Communication Masters. Señor, señor. Sí, soldado. ¿Y es verdad que personas que no eran capaces ni de vender una bolsa de chucherías en la puerta de un colegio ahora venden millones gracias a sus habilidades de comunicación? Sí, soldado, es verdad. Como decía, confiáis en mi método. Sí, señor. Sí, es verdad. Todo lo que ha oído es verdad. Vale, 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 disculpe. Como decía, si confiáis en mi método, alcanzaréis la victoria. ¡A comunicar! ¡Soy el señor! Leer en el generico, episodio 46 A diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida un año más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje. Mi nombre es Juan Enelio Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Pasa, ponte a gusto, esta es tu casa. Como no podía ser de otra manera, un episodio muy especial para arrancar el año con un invitado de lujo, un auténtico maestro en temas de comunicación que nos va a dar todas las claves para aprender a comunicar mucho mejor y de forma más efectiva. Pero antes de empezar te recuerdo que ya está abierto el plazo para matricularse en la nueva edición del curso intensivo Virtual Trainer. Solo quedan cuatro de las 15 plazas disponibles. Un curso intensivo que empezará a finales de enero, que se desarrolla en cuatro semanas y con el que aprenderás a hacer sesiones online increíbles, mucho más eficaces, más participativas, a desarrollar tus propias dinámicas. Si te interesa, ves al learninglegendario.com barra curso y mira a ver si todavía queda alguna plaza. Me encantaría poder contar contigo en esta emocionante aventura. ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Sebastián Lora. Sebastián es experto en comunicación y ayuda a empresas a enseñar a sus equipos a hablar en público de manera impactante, a comunicar con éxito en sus videoconferencias, a transmitir sus ideas con seguridad frente a una cámara y a mejorar sus habilidades sociales y de comunicación para conseguir mejores resultados en el día a día. Además, Sebastián es youtuber profesional con un canal increíble en el que comparte nuevos consejos cada semana con casi medio millón de suscriptores. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás? Juan, encantado de estar aquí. Oye, pues que alegría que hayamos podido aquí cerrar ya por fin un huequito en tu agenda. Me hace mucha ilusión. Yo que te he ido conociendo en estos últimos meses muchísimo más, bueno, pues eso, a través del curso en el que hemos estado juntos trabajando y creo que eres una de las tres personas que a nada que se te conoce un poquito las quieres tener cerca, ¿no? Cuidado que me ruborizo. Oye, y nada, vamos a ir a saco porque yo sé que además tú eres una persona de ir ahí directa, pero antes quería preguntarte una cosa. ¿Cómo termina un ingeniero industrial dedicándose a todos estos temas de la comunicación y haciéndose un youtuber profesional, ¿no? Con esa audiencia que comentaba antes, increíble. ¿Cómo ha sido ese camino? Mira, lo primero es no decirle no a las cosas que te pone la vida por delante. Yo llegué a España, yo soy dominicano, llegué a España porque mi sueño era montar una aerolínea. Yo vine aquí a estudiar un MBA en aviación, estuve trabajando en el sector aéreo durante cinco años y pico. Por cosas de la vida cambié de sector, pero un día di un discurso, un discurso en la boda de mi primo frente a 600 invitados y eso despertó dentro de mí una especie de fuego interior, por ponernos románticos, que en ese momento no supe realmente lo que era, pero me hizo comenzar a curiosear y busqué hasta que di con clubes de oratoria, me gustó la experiencia, comencé a coger cursos, a leer libros, a investigar en general, pero luego aventurarme yo a crear contenido, daba discursos con mucha frecuencia dentro del club. Me di cuenta que era algo que no solamente me gustaba, sino que tenía potencial para que se me diera bien y al cabo de un tiempo ya fantaseaba con ser presentador del MTV, hombre del tiempo, orador motivacional y un día dije, ¿por qué no enseño a otros a aprender a hablar en público? Y el resto es historia, porque en julio del 2016 dejé el mundo corporativo y no he vuelto a mirar hacia atrás. Qué bueno. Aquí además, para quien nos esté escuchando, una cosa que creo que es especialmente interesante también de Seba es que además en su canal de YouTube puedes ver esos vídeos más iniciales que, bueno, yo revisando, preparando esta entrevista, pues se ven incluso un vídeo de tu propia boda que sales ahí dando un discurso, la verdad que precioso, y dices, joder, vaya huevos que te deseos de aquí de hacer un discurso así, con humor. No se vende el vídeo entero, lógicamente, pero merece la pena verlo porque no es lo que te encuentras habitualmente, que es algo más improvisado y dices, joder, qué bien, qué bien hecho está y qué bonito, también por el contenido, así que nada, dejaré el enlace por ahí. Siento tumbarte el mito, pero esto no era improvisado. No, no, claro, por eso digo que muchas veces lo que te encuentras es algo improvisado que no llega y que gracias a que con esa preparación, que al final se nota el esfuerzo y la dedicación, incluso el cariño que le pones a eso, llegas, incluso yo que soy una persona que lo ve años después, el vídeo de tu boda, yo no sé de qué año estábamos, no me fijé en la fecha, ¿no? 2012. 2012. 2012, pues fíjate, ¿sabes? Y veía al final y decía, joder, qué chulo, qué bonito y qué pena no haberlo copiado para mi boda. Pero bueno, si todavía no te has casado y nos estás escuchando, ya tienes todavía una oportunidad de copiarle a Sebas en algunas frases. Oye, y te quería preguntar, bueno, ya nos has contado un poquito, que te empezó a picar este tema de la comunicación, pero yo creo que en algún punto habrás reflexionado, ¿no? Porque viendo tantas habilidades que se pueden desarrollar en el mundo corporativo, ¿no? Que la gente está ahora con el liderazgo, la gestión de equipo, bueno, con un montón de cosas, ¿por qué la comunicación como eje central? Mira, la comunicación, tú mismo lo dices, eje central también tiene muchas excepciones, se puede ver desde muchos ángulos y la comunicación es una pieza clave en el día a día, es un elemento transversal que utilizamos todos, porque como seres sociales lo que nos permite colaborar es la comunicación. Y claro, teniendo esto en cuenta, es importante prestarle atención, es importante trabajarla, porque de esta depende en gran medida los resultados que conseguimos, como consecuencia de conseguir apoyo de la gente, como consecuencia de convencerle de nuestras ideas, porque tú puedes tener un producto, un servicio muy bueno, o ser un profesional muy bueno, que si no eres capaz de comunicarlo eficazmente, es como si no existiera, eres invisible. Entonces, es importante entender que la comunicación no solamente te ayuda a salir adelante, pero es que además hace todavía más impactante aquello que haces bien. Yo la verdad que es algo que también he ido aprendiendo con el tiempo y al final es que es eso, es el centro de todo, porque al final es lo que tú dices, yo al principio no le daba mucha importancia, porque me centraba más en lo que tú dices del desarrollo de habilidades, y además que yo como ingeniero pues también tengo, o tenía esa mentalidad, bueno, pues al final pensaba, oye, si tú eres bueno, da igual lo demás, porque al final te encontrarán. Pero es verdad que si no lo comunicas, puede haber gente que esté aprovechando, gente a lo mejor con menos nivel, no me refiero, o bueno, con distintas capacidades, pero que están aprovechando oportunidades que tú no lo estés alcanzando, simplemente por un tema de comunicación, porque no estés transmitiendo lo que sabes hacer, o cómo puedes ayudar a los demás de una forma correcta, o no estés llegando. Tal cual, y es que no se trata solamente de hablar en público ante mil personas, es ser capaz de llegar a acuerdos, es negociar, es plantear a tus superiores un proyecto y que te lo aprueben, y todo esto te ayuda a ganar visibilidad en positivo, que es crucial en el avance profesional. Y yo diría más, incluso en el entorno familiar y de amistades y amigos de tus propias relaciones, el saber comunicar adecuadamente, el saber estructurar un mensaje, el saber vender una idea a tu mujer para convencerla de ir un año a la playa o ir a la montaña, pues al final es que te cambia la vida, me refiero, si sabes comunicar te cambia la vida. Sí. Y yo te quería preguntar, Seba, con toda esa experiencia que tienes de años formando profesionales en empresas, ¿qué errores son los más comunes? ¿Qué errores son los que ves que se repiten una y otra vez y que no terminamos de aprender? Mira, yo diría que el más grave de todos es no ver la comunicación como un elemento estratégico, y por lo tanto no darle la importancia de vida. Y esto viene por un hecho curioso, y es que como sabemos hablar, creemos que sabemos comunicar. Y no es lo mismo tomarte un café con un amigo, que tomarte un café con tu jefe a quien quieres convencerle de algo. El contexto es muy distinto, por pura cuestión de que quieres alcanzar un objetivo. Y para alcanzar un objetivo, es importante que seas capaz de prepararte como toca. Y eso requiere estrategia, eso requiere algunos pasos tácticos. Pero sobre todas las cosas, requiere darle la importancia de vida a la comunicación. Y ese es el mayor error que yo he identificado en el mundo empresarial, que no se tiene en cuenta la comunicación como una pieza clave para salir adelante. De hecho, si te fijas, incluso cuando fichas a alguien como comercial, evidentemente prefieres que sea alguien con desparpajo, o alguien que tenga adón de gente, pero lo das por sentado. No es algo que de manera estructurada se enseña internamente, a sabiendas que el tener desparpajo no siempre es bueno. Yo soy de la opinión que siempre vale más un introvertido preparado que un extrovertido improvisando. Porque puedes dar muchas vueltas y vueltas y vueltas. Yo personalmente, como latinoamericano, como caribeño, llegué aquí con lo que llamamos el síndrome de Cantinflas. Que para quien no conozca a Cantinflas, es un personaje folclórico de la televisión mexicana de los años 50. Tipo muy majo, pero que mareaba hasta decir basta. Y decía muy poco con muchas palabras. Claro, el síndrome de Cantinflas, desde esta perspectiva, es dar vueltas y vueltas y vueltas hasta marear a la otra persona. Y yo digo que mi mayor entrenamiento y más duro fue estar casado con Eva, con mi mujer, porque ella es abogada de impuestos. Y en su vida profesional, todo es blanco y negro. Además, con una agenda muy apretada, teniendo que leer cientos de páginas todos los días, tiempo tiene poco. Y cuando yo comienzo a darle vuelta a las cosas, me decía, ¿pero tú qué me estás queriendo decir? Al grano, por favor. Pero bueno, fíjate que en esto que comentas, yo también tenía, era una de las falsas creencias que tenía respecto, también incluso a respecto a las ventas, que era el eso, para vender tienes que ser una persona extra advertida. Y luego te das cuenta, bueno, pues al final con la experiencia y el trabajo en la empresa, que no es así y que de hecho muchos de los mejores vendedores son personas que no necesariamente están todo el día ni contando chistes, ni abriendo su corazón, ni contando su vida. Y son más bien personas introvertidas que efectivamente saben comunicar muy bien. Saben transmitir las ideas de lo que quieren contar. Pero sobre todas las cosas porque saben escuchar. Eso es, ese es un muy buen punto, exactamente. Y fíjate también que es anecdótico, ¿no? Por esto que hablamos, que muchas veces las personas dedican 60 horas a preparar el PowerPoint, es decir, a preparar la estética, conseguir las imágenes, que se vea precioso, y luego no lo ensayan ni una vez. O sea, no ensayan ni una vez delante del espejo la presentación para estructurar el mensaje en su cabeza, ¿no? Y creen que simplemente por el hecho de haber preparado un PowerPoint muy bonito, eso les va a ser suficiente, ¿no? Y yo creo que es un punto importante de darle la importancia que se merece a la comunicación, como tú decías. Totalmente. Y este es otro de los errores derivados de no ver la comunicación de manera estratégica. Normalmente en el mundo corporativo, cuando dices presentación, la gente visualiza PowerPoint. Y todo lo que conlleva presentación, PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. El resto es irrelevante o con poca importancia. Y no es así. El PowerPoint es un elemento adicional que, usado bien, puede ayudarte a conseguir que tu mensaje sea más claro, más impactante, más memorable. Pero la presentación es todo lo que rodea ese contexto en el cual tú entregas un mensaje con el fin de alcanzar un objetivo. Y eso no es PowerPoint. Eso es una parte previa de sentarte a pensar, una siguiente parte también previa de sentarte a construir y ensayar, como bien has dicho tú. Y solo después que tienes todo esto bien montado, toca hacer esas diapositivas que te ayuden a reforzar el mensaje y no que sirvan como una chuleta para ti como ponente porque no le has dedicado el tiempo suficiente a la preparación. Y eso también, si es que ves que hace falta una diapositiva, porque a lo mejor no te hace falta. Ahí está. Oye, y ahora que estamos todos dando, bueno, ya llevamos unos meses, ¿no? Haciendo este salto al online. ¿Cómo podemos comunicar mejor en el online, no? Porque, bueno, no sé tu experiencia también, lo que has ido viendo con las empresas que te van contactando. No sé cómo se está viviendo en general. Mira, aquí hay que ser todavía más estratégico, pero por pura cuestión de uno o incluso algún elemento adicional, pero principalmente la capacidad de atención. En presencial, la capacidad de atención es baja. En online es bajísima. Sobre todo a medida que aumenta la competencia, desde que comenzó la pandemia, pues ha aumentado drásticamente la cantidad de contenido que la gente produce, que publica en internet. O sea, el concepto de muerte por PowerPoint ha pasado a ser a muerte por Zoom. Muerte por webinar también. Sí, sí, sí. O sea, hay tanto allí fuera que hace que sea complicado destacar. Hay mucho que es muy malo. Entonces, aquí la clave es entender que no es el mismo contexto. Son las mismas personas, estratégicamente es lo mismo, pero en términos tácticos no es igual. Y fundamentalmente por eso, por la capacidad de atención y además el hecho de que no hay una supervisión como tal. En un formato presencial, tú ves lo que está haciendo la gente, más o menos. En un formato digital, pues yo puedo tener mi móvil justo debajo de la cámara como estoy sosteniendo en este momento y tú no vas a verme. Lo subo un poquito y de repente te das cuenta. Entonces, podemos estar haciendo un montón de cosas, poniendo la cara de que estamos prestando atención y no lo estamos haciendo. Además, mucha gente se escuda detrás de no pongo el vídeo. Y ahí directamente es que no hay manera de que presten atención. Entonces, es entender que la estrategia es la misma, pero el medio cambia. Y requiere un cambio en la idiosincrasia y en, digamos, la intención como tal, uno como ponente, de asegurarse de que el mensaje lo entiendan, interese, conecte emocionalmente en un proceso donde estás captando constantemente la atención de la gente. Y por bajarlo a la tierra, ¿no? En el sentido de dar ejemplos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para conseguir conectar con los participantes, ya sea una reunión o una sesión online? Mira, si lo llevamos a un plano individual de tú a tú, ¿qué nos ayuda a conectar? Pues nos ayuda a conectar lo que nos humaniza, lo que nos une, esos vínculos, el reconocimiento. Entonces, cuando tú traes estos elementos al mundo virtual, también te ayuda a conectar con la gente, porque esto va primero de la parte estratégica y la parte humana, relacional. Y ya luego hay que sentarse a pensar en lo que conlleva la plataforma y sus matices de uso. Pero la base es eso, que estamos con individuos. De hecho, hoy veía una publicación de un tipo al que admiro, que cuando hablas en público, en físico, estás hablándole, en teoría, a un grupo de personas. Cuando hablas en virtual, y es un grupo de personas que están del otro lado, el matiz cambia porque no estás hablándole a un grupo per se, porque no están juntos. Estás hablándole a individuos de manera individualizada, aunque estén todos ahí a la vez. Y eso requiere un cambio de chip en nuestra cabeza y darnos cuenta de que cuando buscas la conexión individual de manera intencionada, la consigues. Entonces, el buscar esos puntos en común y ponerlos en valor, aquello que nos une en este momento, por ejemplo, es el enemigo común, el COVID. Las pasiones compartidas nos unen mucho. Aquello que haga que se ponga en valor la unidad, las similitudes, consigue que la gente se sienta más cerca emocionalmente de ti. El tú agradecerles, el reconocerles acciones o características específicas les hace sentir bien. Pero sobre toda la cosa, partir de la intención de que quieres tú conectar con la gente. Yo hablo normalmente de carisma en los cursos y el carisma es intención, el carisma es juego mental. Y hay tres áreas del carisma que consiguen que la gente de verdad esté entregada a tu mensaje. Lo primero es partir de la curiosidad, de querer encontrar en tu público elementos que aviven una chispa. Primero que la viven en ti y que hagan que realmente estés entregado tú a tu público. Y luego poner en valor, mencionando de manera específica aquello que te gusta de tu público. Ya lo hemos dicho en cierta medida, el reconocimiento y los puntos en común. Luego cuando hablas desde la convicción, convencido de verdad de lo que estás diciendo, es como los religiosos hablan de la fe, pues en comunicación, hablar de lo que crees firmemente, aquello que es importante para ti. Y buscar la manera de que lo que cuentas esté conectado con eso que es importante para ti, hará que transmitas con mucha fuerza, con entusiasmo, con pasión. Pero luego hay un matiz que es poco habitual, y que cuando lo cuento, a mí primero me voló la cabeza cuando lo descubrí, y luego cuando lo cuento, a la gente le sale humo por las orejas, y es tratar a la gente como si fueran amigos tuyos, aunque no los conozcan, y divertirte en el proceso. Entonces eso facilita muchísimo esa búsqueda de la conexión, porque cuando lo haces intencionadamente, lo consigues. Qué bueno. Mira, aquí estaba apuntando, una de las cosas que comentabas, lo de hablar a las personas en singular, que eso también es... Bueno, si te fijas en el podcast como hablamos, yo siempre me refiero, por ejemplo, al oyente, ¿no? Oye, si nos estás escuchando, si tú nos estás escuchando ahí... Tal cual. Porque es lo mismo, y en la radio también, si escuchas cualquier programa de radio, te hablan a ti, en plan, espero que tengas un gran sábado. No dicen, esperamos que tengas todos los oyentes un gran sábado, sino que te hablan a ti precisamente por esa conexión. Lo digo por si alguien nos está escuchando, pues que se fijen en esos ejemplos, en el lenguaje radiofónico, porque al final, a la hora de hacer un webinar, es muy parecido. Pero otra cosa es que en algún punto tú quieras crear esa sensación de grupo, ¿no? Y que en algún punto quieras crear esa sensación de estamos aquí, pero tú te incluyes también, estamos aquí, miles de personas conectados, haciendo esto en directo, y bueno, pues... Total, total. Pero es que es real como la vida misma. La gente no se reúne para verte. Y sobre todo ahora que no se puede, no podemos reunirnos grupos de más de X. Cada quien está de manera individual en su casa, en su despacho, en su dispositivo, viéndote a ti. Y aunque haya otras tantas personas, esa conversación está teniendo solamente contigo. Sí, tal cual. Y fíjate en una cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho, que es el, aparte de despertar la curiosidad, el buscar aquello que te gusta. Y me ha recordado un ejercicio que hacíamos en impro, en improvisación teatral. Y, bueno, os lo comento, porque si lo queréis hacer, el ejercicio consistía en lo siguiente. Tú salías a la escena y tenías que hablar, contar cualquier cosa, improvisar cualquier cosa durante un minuto. Entonces, bueno, pues... Lo improvisabas y ya está. Y luego el profesor te decía algo al oído y tenías que volver a hacer esa... Contar otra improvisación de un minuto. Y la gente tenía que adivinar qué es lo que había cambiado. Y, curiosamente, los que estábamos sentados, los que no habíamos hecho todavía el ejercicio y no sabíamos qué le había dicho el profesor al alumno, decían, ojo, pues no sé, pues está como más sonriente o está con los ojos más abiertos, algo se notaba diferente. Bueno, pues el caso es que ya a mí me tocó de los últimos y, nada, hice mi improvisación de un minuto y luego, cuando el profesor se me acercó al oído, me dijo, háblales como si estuvieras enamorado de ellos. Y, entonces, te cambia, o sea, te cambia la mentalidad porque empiezas a ver, pues eso, lo que tú decías, ¿no? De buscar todo lo que te une, todo lo bueno, la belleza, belleza no en el sentido físico, ¿no? De decir, pensar qué grandes son estas personas que me están dedicando su tiempo, cómo aprecio el hecho de que estén hoy conmigo, parecen gente simpática, parecen gente con la que me podría tomar un café, estar horas hablando. Y es un ejercicio que a veces, bueno, pues también te puede ayudar a eso, a dilatar tus pupilas, ¿no? Y a dar una comunicación diferente. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Háblales como si estuvieras enamorado de ellos. Eso es. Y la verdad, pero luego lo puedes aplicar a todo. Es en plan, oye, es lo que tú dices de hablarle a un amigo. Escríbeles como si estuvieras enamorado de ellos o, o sea, a lo mejor no enamorado, pero como si fueran eso, como si fuera un amigo, como, o bueno, o como cuando, eso, estás con alguien con la que tienes mucha confianza. Tal cual, tal cual. Oye, y vale, hemos hablado de la parte de conectar, pero ¿qué hacemos para mantener la atención? Es decir, por una parte está esa conexión personal, que bueno, están muy relacionadas, pero por ver tu punto de vista, ¿tú cómo ves la parte de la atención? ¿Lo ves como algo totalmente distinto a conectar o tienen que ver o cómo lo gestionas tú esto? Yo diría que hay un gran solapamiento porque ambos tienen que ver con la emoción. Digamos que la finalidad no es necesariamente la misma. Hay elementos que te ayudan a conectar y captar, mantener la atención. Hay elementos que no necesariamente te ayudan a conectar y consigues la atención de las personas. Cuando conectas con la gente es complicado que no te presten atención. Por lo tanto, yo diría que la conexión está casi entera metida dentro del circulito de atención, pero hay elementos que captan o mantienen la atención que no necesariamente conectan a título emocional como tal. Pero saliendo de la teoría, yendo más a la práctica, hay un tipo que se llama John Medina, él es neurocientífico, tiene un libro que se llama Brain Rules, poderosísimo. Y él dice que en presencial, la capacidad de atención de la gente que está entregada, que le encanta lo que estás diciendo, es de un máximo de 10 minutos. Máximo en el entendido que no hay un cambio de registro como tal. Al cerebro le gusta lo que cambia, le gusta lo novedoso, le gusta la sorpresa. Y a medida que se acostumbra a algo, deja de ser relevante, deja de ser llamativo, es algo más del montón. Por lo tanto, si no hay una especie de cambio frecuente, si no hay novedad dentro de lo que vas contando, pues llega un punto en el cual se termina acostumbrando y ya se va otra cosa. Le pica en algún sitio, tiene el móvil que vibra y de repente su atención se va a eso. Entonces, como estamos constantemente bombardeados por elementos que luchan por nuestra atención, como oponentes, tenemos que ir haciendo eso constantemente. No dar por sentado que vamos a tener la atención de la gente porque están aquí. ¿Y qué es importante hacer? Pues, poner a la gente a interactuar, de una forma u otra. Este señor aboga por que hay un cambio emocional cada 10 minutos como mucho en presencial y un profesor del online que conocí hace, bueno, cuyo curso hice a principio de la pandemia habla de cuatro minutos como mucho. Nunca hables durante más de cuatro minutos en una sesión en vivo online sin que pongas a la gente a interactuar de una forma u otra. No es necesario que sea una interacción propiamente dicho, pero lo que queremos es un golpe emocional que puede ser como una historia, que puede ser como una imagen mental, que puede ser proyectar algo o cambiar el ritmo en sí, un ponente distinto, un video, si fuese el caso, aunque yo soy de la opinión que mejor no mostrar videos en una presentación virtual porque no controlas la conexión de las otras personas, solamente la tuya, pero sí que es cierto que el concepto de interacción, de participación, de implicar a la gente probablemente es lo más poderoso que existe y eso se hace haciendo preguntas, ya sean retóricas o no retóricas. La pregunta retórica busca que o lleva a la gente a reflexionar sobre lo que has dicho, a imaginar algo, a ver lo que estás diciendo y eso es una conexión emocional. Cuando pasas del plano teórico únicamente auditivo y ya comienza a conectar con otros sentidos, eso consigue que haya algo distinto a lo habitual de poner un PowerPoint con 500 celdas de Excel, por ejemplo. El hacer preguntas como tal que busquen una respuesta, pues con poca gente en un Zoom que contesten con micrófono y cámara. Si hay más gente, pues que usen el chat con texto libre. Si hay más gente todavía que usen el chat con preguntas cerradas. ¿Quién aquí se considera una persona carismática? Si estás de acuerdo, escribe un 1. Si estás en desacuerdo, pon un 0. Si no lo tienes claro, pon un signo de interrogación. Entonces, de esta manera, la gente se implica de una forma u otra. Puedes configurar una encuesta, por ejemplo, y en general de lo que se trata es de no quedarte en la planicie de electrocardiograma comatoso en la que solamente hablas de teoría, de datos, de cifras que para ti tienen un significado porque tú sabes de esto. Tú tienes el contexto y puedes leer entre líneas. Pero cuando la otra persona no lo tiene, no entiende ese significado. Un dato no significa nada hasta que no le damos ese significado. Y tú como experto lo tienes, la otra persona no. Y ese significado tiene un componente emocional importante, sobre todo para que el significado sea poderoso. Y eso se consigue trayendo a la presentación, a tu manera de transmitir o de formar a las personas de forma que conectes a nivel emocional. Cada X tiempo, mientras menos tiempo, mejor. Bueno, la verdad que, vamos, coincide 100% en todo lo que comentas. Si yo al final le resumo a esto que decías de añadir variedad para que el cerebro no se duerma, al final es una cuestión de contraste. Es cómo generamos contraste, pues ya sea en un momento dado, incluso cambiando la voz, o subiendo o modulando la voz, que a veces tampoco hay que volverse loco. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que la voz no se modula porque sí. O sea, es casi imposible modular la voz hablando de un Excel. hasta que tú no le das el significado correspondiente. O sea, la voz cambia, el gesto cambia como consecuencia de estar sintiendo algo. Y si tú no haces el trabajo previo de entender qué emoción quieres transmitir en cada uno de los elementos, te vas a quedar en ese electrocardiograma comatoso. Y la gente no va a prestar atención. Entonces, esa variedad yo le llamo menú degustación. Darle a la gente ese cambio constante. Y menú degustación no desde la perspectiva de darle un montón de información diferente, sino de darle cambios constantes en cuanto a lo que están viviendo en tu presentación. Sí, y yo también ahora se me ocurría, vamos, escuchándote, que incluso a la hora de darle significado, si tú vas a presentar unas cifras en un Excel que ya sabes de por sí, que la gente a lo mejor con los números desconecta, es decir, mira, os voy a presentar un número que os va a dejar flipados o un número que os va a sorprender porque no es en absoluto lo que yo me esperaba y creo que a vosotros os va a causar la misma sorpresa. ¿No generas esa unión de la emoción con el dato, con la información que vayas a transmitir? Totalmente, totalmente. Yo iría un paso más hacia atrás que es probablemente más fácil de practicar para personas que son muy racionales y cuadradas, más de datos, en lugar de intentar meter algo misterioso, algo creativo que es muy potente y tú lo haces muy bien esto, basta con hacerte dos preguntas. La primera es ¿por qué me importa esto a mí? Y la segunda es ¿por qué ha de importarles a ellos? Entonces, si tú haces ese esfuerzo, vas a ir un poquito más allá de lo racional y vas a traer al presente aquello que conecta como individuos, aquello que sientes alrededor de esta información. Porque, insisto, cuando eres muy experto corres el riesgo de quedarte solamente en el plano teórico porque tú sabes lo que implica esto. Pero cuando recuerdas el por qué es esto importante y sobre todo piensas en por qué ha de importarles a ellos, sale de una forma u otra. Sí. Nada, nada que abordar. Me estoy aquí tomando notas apuntes también. Y te quería preguntar, vale, imagínate que nos dice nuestro jefe nuestra jefa, ya, pero es que Juan o Sebas, yo quiero que tú lo hagas con un PowerPoint porque tiene que ser sí o sí con presentación. ¿Qué recomendación nos darías a la hora de hacer eso? Una presentación con slides que tengamos que hacer en videoconferencia para no matar a la audiencia. Lo primero es entender que no es lo mismo un PowerPoint de entrega que uno de proyección. Explícalo porque yo creo que habrá gente que está diciendo. Mira, la mayoría de los PowerPoints en el mundo corporativo son documentos de entrega. Cuando la letra, el tamaño de letra en tu diapositiva es inferior a 30, es un PowerPoint de entrega, no de proyección. Y ese es un buen punto de partida, nunca usar letra menor de 30. ¿Por qué? Porque en un formato presencial cuanta mayor distancia más difícil de leer, cuanta más pequeña la letra más difícil de leer y como la gente no está pegada de la pantalla por debajo de 30 es complicado. Pero es que además cuando la letra es mayor o igual en tamaño a 30 puntos tienes menos espacio para meter texto. Aquí de lo que se trata es que el público lee en silencio más rápido de lo que lees tú en voz alta y se genera una especie de solapamiento donde el cerebro explota porque la mente es incapaz de prestar atención a dos cosas a la vez y cuando lee en voz baja y te escucha son dos acciones que requieren atención. Y claro, ¿qué ocurre? La mayoría de presentaciones son una vomitona de texto medio bonito siguiendo el digamos el patrón de diseño que marca marketing corporativo donde el patrón de diseño incluye la posibilidad de escribir en letra 18 letra 12 eso es un documento de entrega que es muy útil para que la gente se lo lee en su casa y tenga en cuenta una cosa si a la hora de presentar lo que dice el powerpoint es lo mismo que sale de tu boca no le hagas perder el tiempo a la gente mándaselo por email y te querrán más o al menos te odiarán menos entonces aquí de lo que se trata es entender el powerpoint sirve fundamentalmente o para enviar un documento de entrega y que la gente se lo lea en plan bonito pero que entre en profundidad o para reforzar tu mensaje verbal y reforzar tu mensaje verbal es si mi idea es compleja pues meto algún tipo de esquema gráfico diagrama o pongo algunos bullets muy resumidos con las palabras clave para que a la gente no se le olvide lo importante si tu mensaje tiene algún componente emocional pues ayudarte de una imagen que de forma metafórica o no metafórica literal pues refuerce eso que estás diciendo entonces es un gran elemento visual para ayudar a la gente a entender y recordar mejor y lo que recordamos es aquello que nos ha marcado de una manera u otra a título emocional por lo tanto aquí lo que queremos es dejar de poner tanto texto tanto dato y buscar impactar a las personas de manera visual y que conecte a nivel emocional si no la verdad que son vamos coincido plenamente por abordar algo también hay que tener en cuenta además que es que ahora muchas personas siguen tu reunión a lo mejor a través de un móvil o sea a lo mejor tu presentación la están viendo en la pantalla de un móvil entonces si encima le pones una letra ya minúscula pues es que no vean nada también hay que tener en cuenta y perdona que te interrumpa es que si utilizas una herramienta como Zoom la funcionalidad normal de compartir pantalla al compartir pantalla la diapositiva se ve más grande tú te ves en pequeño salvo que seas capaz de explicarle a la gente que hay un botón que hace que tu imagen se ponga más grande y la diapositiva se haga más pequeña cosa que yo no he sabido explicar y supongo que la mayoría de la gente o no lo sabe o no sabe decirlo como para que ocurra o a la gente le da igual ¿qué ocurre? que cuando lo importante de la diapositiva y tú estás en pequeño es difícil conectar contigo ¿y qué pasa? hay momentos donde no es necesaria una diapositiva claro si no es necesaria una diapositiva y no ha sido estratégico al respecto tienes la diapositiva anterior puesta y mientras estás hablando de una cosa se está proyectando gráficamente otra y es como se genera una especie de disonancia cognitiva que dificulta el proceso entonces aquí lo que se trata es primero sentarte a pensar ¿quién es mi público? ¿qué quiero conseguir? y por lo tanto ¿qué mensaje voy a transmitir? y cuando tengo eso claro comienzo a construir mi presentación con una estructura fácil de seguir con los elementos más importantes y además la hago fácil de digerir con historias metáforas ejemplos y recursos en general que me ayuden a conectar a nivel emocional pero también a transmitir credibilidad y solo después de eso tengo que elegir ¿qué ideas requieren una diapositiva? y el criterio para decidir es ¿es complejo? ¿es algo que se vería beneficiado por un elemento visual? ¿o es algo que busca conectar a nivel emocional? en ese caso pues sí añade diapositivas para esto lo más simple posible con una idea por diapositiva como mucho y luego ten en cuenta que puedes compartir y dejar de compartir pantalla eso es muy bueno cuando haya momentos donde no necesites diapositiva deja de compartir pantalla y vuelve a estar en grande para que la gente conecte contigo buenísimos consejos aquí pondré también en las notas del programa un par de aplicaciones que bueno son que las conoces de la de presi video y la de que son aplicaciones que han salido ahora digamos para facilitar el hecho de presentar pero sin perder la sin perder tu vista es decir que tú sigues siendo el centro de atención y la presentación pues se añade o se solapa o se pone a los lados pero te mantiene la conexión de video al final una cosa también que te ayuda o a mí me ayuda por lo menos a pensar si tiene sentido o no es si yo estuviera haciendo esto en una sala ¿a qué sería equivalente? y lo que tú dices cuando tú compartes la pantalla en zoom y tu cabeza se vuelve de un tamaño de un centímetro la pantalla al final es como si estuvieras presentando en una sala y te fueras como a 10 metros lejos de la pantalla minúsculo que buen ejercicio buscar la equivalencia en el presencial y bueno y alguna vez hemos hablado así cambiando un poco de tema bueno es del concepto este de youtuber corporativo ¿qué es esto de un youtuber corporativo que me encantó el término? mira es una manera pomposa de decirle a la gente que tiene que hacer suyo el uso de la tecnología ¿qué hace un youtuber? utilizar el video para transmitir un mensaje que ayuda a conectar con la gente más fácilmente que ayuda a captar su atención más fácilmente y que es el medio de preferencia normalmente consumimos contenido cuando estamos ya en nuestra casa en ropa no de trabajo y en un formato no profesional incluso si estamos consumiéndolo para mejorar profesionalmente esto no tiene por qué ser así esto puede pasar al horario profesional también y cuando uno como profesional del mundo corporativo desarrolla habilidades es para salir en video con eficacia ya sea para videoconferencias para hacer emisiones en vivo participar en una entrevista o hacer entrevista o incluso grabarse en video ya sea para crear contenido de valor para los clientes o contenido formativo para los equipos o directamente para saludar a un cliente a través de whatsapp es que cambia completamente la película y estamos en el momento adecuado para dar ese paso ahora mismo el año que viene muchas empresas se subirán al carro todavía es un digamos terreno virgen donde aquellos que comiencen a hacerlo van a conseguir captar la atención de sus clientes más fácilmente y diferenciarse también no solamente en la relación con los clientes sino con los compañeros y ganar una visibilidad muy poderosa dentro de su empresa entonces youtuber corporativo es eso aprovechar la tecnología y aprender a comunicar de la mejor manera posible con esa tecnología para captar la atención de la gente conseguir transmitir un mensaje alcanzar tu objetivo con esto y en el proceso diferenciarte de los demás ganando visibilidad positiva fíjate Sebas que yo estoy viendo bueno coincido plenamente con esto que comentas o sea esto es algo que va a explotar y fíjate una idea que me comentaba en el otro día que me pareció genial es el hecho de lo que están haciendo algunas empresas de mandar cuando pides un presupuesto la oferta en vídeo es decir oye yo ya no te mando un pdf de tres páginas explicándolo sino que te mando un vídeo a lo mejor grabado con alguna herramienta tipo como loom donde tú me ves a mí y yo te estoy explicando mira Sebas te paso este presupuesto de la colaboración para que sepas esto este punto es importante porque es algo que siempre me preguntáis los clientes fíjate lo que cambia la cosa y aparte de que sea algo rompedor porque nadie lo estaría haciendo pero la conexión y la facilidad es decir oye estoy viendo a ti que me estás explicando la oferta como si estuvieras o te hubiera dejado pasar a mi despacho y establecer esa conexión que a veces se pierde si simplemente te mando un correo de míralo y ya me dices lo que te parece o le escribes un mail de 500 páginas para explicar lo mismo no no es que es muy poderoso es muy poderoso oye pero partiendo de que incluso ya decíamos que muchos no saben comunicar como encima le metemos ahora el tema del vídeo o sea como podemos o como ves tú que alguien se pueda o alguien que quiera y que lo vea realmente importante como lo estamos comentando dar ese salto a comunicar por ejemplo a través del vídeo que recomendarías para empezar lo primero es no negar su existencia cualquier habilidad o el desarrollo de cualquier habilidad es como el fortalecimiento de un músculo necesitas ir trabajando para que ese músculo crezca pero al mismo tiempo cada vez que lo vayas a utilizar tienes que calentar ese músculo para que no se atrofie entonces yo diría que son dos caminos a recorrer en paralelo y el primero de ese fortalecimiento desde un músculo flaquito hasta que estés realmente cachas es comenzar poco a poco como la gente que aspira a hablar en público frente a 100 500 personas pero nunca ha hablado frente a 10 mira empieza con 10 haz un brindis en casa cuando estés cenando y comienza poco a poco es como una escalera de 10 peldaños no puedes pretender ir corriendo coger impulso y saltar del 0 al 10 es imposible tienes que ir un pasito a la vez y con el vídeo funciona igual claro tenemos miedos miedo al rechazo al ridículo al fracaso a quedar cutre claro a poder avanzar y conseguir que se vea lo suficientemente bien como para que no importe que en realidad es lo mínimo a lo que realmente necesitamos aspirar no queremos una producción profesional pero lo suficientemente bien como para que no importe la calidad y la gente se centre en tu mensaje pues para llegar allí tienes que comenzar a practicar yo por ejemplo me siento muy cómodo presentando en videoconferencia pero yo durante la pandemia hice ensayos con mi familia o sea yo sé en el comedor y nos ponía no pero en el zoom por ejemplo el utilizar por ejemplo las salas de trabajo los breakout rooms yo cuando no sabía utilizarlo y había prometido que lo iba a usar en un curso pues tuve que practicar primero porque imagínate no saber usarlo en el momento pues en el fondo de eso se trata de ir poco a poco comenzando con tu teléfono todo el mundo tiene un teléfono que graba en vídeo entonces pues aprovechalo y lo primero es eso ir compartiendo con personas con las que tengas confianza y luego además pedirle feedback a gente que tenga buen criterio ¿y qué es buen criterio? esa nota me ha encantado sí, sí claro no le puedes pedir a tu abuela que te dé feedback sobre tus vídeos porque lo primero es que solamente te va a decir cosas positivas porque te quiere tienes que pedírselo a gente que esté dispuesta a decirte las cosas como son contacto preferiblemente pero como son pero además gente que tenga ciertas nociones de lo que significa hacerlo bien ya sea porque ya lo hacen porque consumen contenido en vídeo o tienen alguna habilidad que sea complementaria y que ayude a que vean fácilmente cuando las cosas hacen bien y cuando no se le puedes pedir a alguien que sea creador de contenido le puedes decir a alguien que trabaje en un departamento de formación y que está constantemente investigando le puedes pedir a alguien que haga cursos online o que haya ayudado a alguien a crear un curso da igual encuentra a alguien que pueda darte un feedback útil con esa finalidad y comienza de una manera simple mandando ese vídeo por whatsapp primero una persona luego un grupito luego a más y ahí poco a poco vas creciendo y eso te va permitiendo soltarte en ese proceso luego a la hora de hacerlo en cada ocasión pues aparte de ir haciendo crecer el músculo necesitas que esté bien estirado bien caliente en el momento en el que toque si vas a grabarte como tal pues tienes que asegurarte de que tienes todas las herramientas necesarias que para los fines prácticos con un teléfono unos auriculares y luz del sol es suficiente poniendo el teléfono en un sitio fijo para que no se mueva pero bueno te ayuda bloquearte un tiempo holgado para no estar presionado te ayuda a haber descansado bien te ayuda a estar en un sitio tranquilo o al menos pedirle a tus convivientes que te dejen en paz durante ese tiempo de forma que estés centrado en esto en términos de hacerlo en vivo pues más o menos lo mismo te ayuda el haber hecho pruebas antes sobre el uso de la tecnología porque la tecnología aumenta ese nivel de tensión esos nervios a la hora de hablar en público si prueba la herramienta para entender cómo funciona pero además ese mismo día o el día antes te aseguras de hacer una prueba que se vean las diapositivas que te escuchan que te ven pues ya sabes que eso va a funcionar y baja ese nivel de tensión entonces todo esto en conjunto hace que sea un poco más llevadero en el momento y vayas avanzando un paso a la vez y de eso se trata un paso a la vez cada pequeño logro es un chute de dopamina que hace que nos sintamos bien en el proceso y digamos vale quiero continuar porque esto me ayuda a llegar allí a donde quiero ir me parece buenísimo yo de hecho yo también uno de los objetivos que tenía para este año que la verdad que lo he cumplido poco era trabajar más esa parte de comunicación en vídeo y lo que hago es con algunas personas que sé que tienen feedback adecuado que me pueden dar cierto feedback a veces me comunico con ellos en vídeo y bueno pues me grabo y simplemente pues para pues para que ir cogiendo esa soltura que tú dices y bueno me parecen todos los consejos que nos han dado buenísimos y cuéntanos cuál es el secreto para alcanzar esos 400.000 más de 400.000 seguidores en un canal de YouTube ya para aquellos que quieran soñar a lo grande y que estén pensando en algo así ¿cómo se consigue eso? ¿sabe qué ocurre? que yo tampoco lo sé mira un día en febrero del año 2017 YouTube colocó uno de mis vídeos en página principal de YouTube México y ese día se suscribieron a mi canal más de 5.000 personas y eso generó una especie de bola de nieve bueno mi canal ha crecido mucho desde entonces pero ese brote verde no he sido capaz de replicarlo de nuevo también es cierto que las reglas han cambiado en aquella época lo que me ayudó a llegar a que YouTube quisiera posicionar ese vídeo ahí porque evidentemente había un trabajo un trabajo con ciencia además era la constancia el contenido de valor enfocado en un público concreto en habilidades específicas no era simplemente reflexión sino contenido formativo dentro del área en la que yo estoy especializado pero además un contenido que que a la gente le interesa que la gente está buscando y que por lo tanto YouTube estará encantado de promover porque aquí no se trata de que tú creas un vídeo lo subes y ya es la panacea YouTube tiene que darse cuenta de que ese vídeo realmente mola y eso no ocurre instantáneamente entonces esos elementos a mí me ayudaron a que haya época yo estoy dándole de nuevo duro al tema me estoy asesorando de nuevo con el tipo que me ayudó en su día a entender cómo funcionaba YouTube en aquella época y la verdad que ahora hay mucha más competencia ahora hay muchísimo más difícil entonces yo intento en la medida en la que puedo desconectar de la métrica de vanidad el vanity metric de seguir creciendo en suscriptores porque eso en el fondo me ha ayudado en cierta medida para transmitir credibilidad pero eso no es lo que propiamente dicho me da de comer entonces a mí el vídeo sí que me ha ayudado de manera muy directa a construir el negocio que tengo pero no por la gente que lo ve en YouTube sino poder utilizar ese contenido dentro de mi blog mandando newsletter utilizándolo como tal antes de una reunión y mandándole a alguien un vídeo que haya hecho previamente para que lo vea y de repente ya me vea con ojos distintos entonces aquí de lo que se trata es no aspires a ser un YouTuber famoso aspira a que YouTube te ayude a alcanzar el objetivo que quieras alcanzar que si tu objetivo es ser un YouTuber famoso pues ok tendrás que currértelo un mogollón tendrás que estudiar mucho tendrás que hacer muchas pruebas y error y sobre todo estar ahí encima pim pam pim pam porque la gente que no sabe lo que esto significa ve el tema de YouTube estos son unos vagos que aquí se lo pasan divirtiéndose no te imaginas el curro que hay detrás es un curro brutal hacer un vídeo bueno entonces la clave y yo entendí un poco tarde pero lo he acabado entendiendo es no trabajar para YouTube sino que YouTube o los vídeos que hagas trabajen para ti y eso no significa necesariamente conseguir ingresos pasivos por los anuncios sino que esos vídeos te ayudan a alcanzar tu objetivo ¿cuál es? depende de ti me parece buenísimo el consejo ese cambio de perspectiva que vamos te estaba escuchando y me ha saltado ahí una bombillita sobre algunos cambios que voy a empezar a hacer en la estrategia mía de comunicación ahí en YouTube oye y sobre todo gracias gracias por eso y yo espero que si nos estás escuchando pues también te haya despertado te haya despertado algo y para ir terminando quería que nos contaros un poquito sobre un proyecto en el que he tenido la suerte o estoy teniendo la suerte de conocer más en profundidad que es Communication Mastery y que me parece brutal porque es bueno me gusta mucho el planteamiento que hacer de cómo cómo haces el llevar estas habilidades de comunicación no tan esenciales a escalarlo para que empresas con miles de empleados puedan disfrutar de ello no sé si nos puedes contar un poquito más o todavía es súper secreto no no es secreto porque el proyecto es una realidad ya está en casa de mis clientes mira en los momentos de crisis es cuando más importante es desarrollar habilidades relevantes al contexto actual y que habilidades son relevantes al contexto actual ser capaces de comunicar a través de los medios digitales ser capaces de conectar con las personas estén donde estén ser capaces de convencer a las personas ser capaces de enseñar lo que haces internamente que los profesionales los expertos en tu empresa puedan enseñar a los demás sus conocimientos para que luego el trabajo se pueda hacer mejor poder motivar liderar a nuestros equipos en momentos de incertidumbre ser capaces de enamorar a nuestros clientes cómo les tratamos entrar a una empresa y construir no solamente esa carrera profesional sino asegurarte de que le pones esteroides porque no solamente aportas valor sino eres capaz de comunicarlo eficazmente y yo recojo todo esto en communication mastery imagínate un master de una escuela de negocios que tiene un montón de asignaturas cada una de estas asignaturas es una habilidad concreta donde una de ellas es ser capaz de hablar en público tanto en virtual como en presencial otro es convencer a las personas persuasión otro es influencia online cómo conectar con la gente a través de los medios digitales otra es estrategias para formar para desarrollar formadores internos y por lo tanto que la formación sea digamos más rentable dentro de la empresa en un momento en el cual igual hay menos músculo económico cómo desarrollar habilidades sociales para hacer networking y construir relaciones de negocio y una serie de habilidades y competencias muy específicas que ayudan a la gente en muy poco tiempo a mejorar su desempeño es un programa 100% online enfocado a empresas grandes que tienen una propia herramienta de e-learning donde alojamos el contenido dentro para que los empleados sigan formándose usando la herramienta que usan siempre allí donde se ha invertido una herramienta de e-learning pues para que sacar a los empleados de allí que se formen allí dentro y que de esta manera recursos humanos de la mano con los propios empleados diseñen los itinerarios que encajen mejor con las necesidades concretas del puesto y las aspiraciones del empleado porque son habilidades que se pueden aprender o sueltas imagínate volvemos a la a la analogía del máster tú puedes no estar interesado en hacer el máster al completo porque no tienes tiempo no tienes dinero o porque hay alguna de las habilidades que enseña el máster que no te interesan pero puedes hacer un posgrado que es igual una tercera parte del tiempo o puedes hacer una semana intensiva o un fin de semana intensivo pues Communication Mastery te da esa flexibilidad para elegir el itinerario más adecuado para la gente de tu equipo para que puedan consumirlo cuando quieran como quieran donde quieran porque es 100% online con píldoras cortas cada habilidad la puedes desarrollar entre una semana y 10 días dedicándole 20 minutos al día aproximadamente pero además aunque sea 100% online está diseñado y aquí tú me has ayudado un montón para que la parte práctica sea realmente práctica que la gente aunque esté solo consumiendo el contenido tenga una especie de aliciente y facilidad para poder hacer los ejercicios y poder aprender en la práctica la habilidad que está descubriendo dentro del propio programa yo creo que no tengo duda de que vas a tener mucho éxito viendo cómo está desarrollado porque no he visto nada igual en 11 años que llevo por ejemplo en mi empresa donde contratamos de las mejores formaciones y lo único que veo es a ver cómo convenzo yo a recursos humanos para que le echen un vistazo y a ver si podemos formarme yo también y a los compañeros también contigo pues podemos darle un acceso de prueba totalmente gratuito mira pues ya está genial bueno pues nada si nos estás escuchando también pues también luego dejaré también en las notas del programa el contacto de Sebas también por si te interesa bueno para que puedas contactarle y preguntarle más información oye Sebas ya para terminar siempre pido a los invitados si tienen alguna historia alguna anécdota que les guste especialmente que quieran compartir no sé si tienes tú algún algo algún historia que nos pudieras compartir hay una que me llena de ternura en 2016 un tipo llamado David me contactó y David es coach especializado en personas altamente sensibles y él es un tipo altamente sensible y él me contactó porque en aquella época lanzando su negocio quería que creciera y sabía que si ganaba visibilidad hablando en público saliendo en vídeo pues eso lo podía conseguir pero tenía un problema es que le causaba terror tener que hablar en público pero había llegado a un punto de tocar fondo porque lo habían invitado de la clase de su hijo a hablar de lo que hacía profesionalmente y dijo que no porque no se atrevía pero él sabía que tenía que hacer algo al respecto estaba determinado en cambiar esa situación lo que pasa es que no tenía muy claro cómo proceder y por eso entramos en contacto y yo le ayudé a ver el camino pero sobre todo él tenía la determinación de trabajar y se puso las pilas para hacerte la historia corta al cabo de un año y medio volvimos a vernos a través de Zoom y en esa conversación por Zoom daba la sensación de que este tipo era otro hombre se había dejado una barba tupida era Sansón ahora con el pelo en la barba no arriba pero tenía una energía nueva renovada de un hombre completamente distinto muchísimo más fuerte me decía Sebastián no te imaginas lo que me ha cambiado descubrir el valor que tiene mostrarme de manera auténtica frente a la gente a través del vídeo cuando al principio de mi negocio o de mi carrera haciendo esto recibía peticiones por email pues lo normal era que contestara a las peticiones por email como mucho se confirmaba uno de cada cinco un 20% aproximadamente como mucho cuando comencé a sentir soltura poniéndome frente a la cámara y darme cuenta de que de verdad podía mostrarme de forma auténtica y genuina decidí probar algo distinto cada nueva petición que recibiera por email le iba a contestar por whatsapp y el teléfono hola pepe muchas gracias por tu email soy david etc etc y ocurrió algo mágico comenzaron a confirmarle nueve de cada diez personas pasó de un 20% de efectividad a un 90% desarrollando sus habilidades de comunicación siendo capaces de sacar a la luz su carisma natural y sobre todo utilizando la herramienta del vídeo a través de whatsapp y esto a mí me demuestra que lo que yo hago es importante no porque yo sea mejor o peor pero es importante la gente lo necesita le da poder capacidad para conseguir lo que busca y es importantísimo que la gente tenga a su disposición herramientas que le ayuden a alcanzar sus objetivos conectando más fácilmente con los demás utilizando los medios que haga falta y hoy en día principalmente es ser capaz de comunicar a través del vídeo esto es de maravilla que bueno aparte ese tipo de ejemplos es también los que por esto merece la pena este trabajo de hacer formación oye y para quien quien te quiera contactar donde te pueden localizar en mi web sebastianlora.com estoy en linkedin estoy en instagram donde meto mucha caña y en youtube sebastianlora.tv genial pues nada ponte ahí los enlaces en las notas del programa y nada darte muchísimas gracias porque yo tengo aquí la pantalla el ipad lleno de de notas que he ido tomando contigo y espero que quien nos esté escuchando también haya podido aprender y coger estas perlitas estas perlitas o estas pepiladas de oro y nada yo creo que tendremos que hacer algún otro zoom para seguir la conversación porque se me han quedado aquí algunas preguntas pendientes pero bueno ya vamos hablando pues nada cuídate mucho igualmente adiós nos veremos bueno pues esto ha sido todo por hoy con sebastian lora espero que te hayas llevado un montón de buenas ideas y buenos consejos que puedas poner en práctica mañana mismo y bueno yo tengo aquí el cuaderno lleno de notas pero si no has apuntado en leerlingegetario.com barra 46 puedes encontrar todas las notas de este episodio y te recuerdo está abierto el plazo para matricularse en el curso intensivo virtual trainer edición enero 2021 solo quedan cuatro de las 15 plazas disponibles un curso totalmente práctico para aprender a crear formaciones online mucho más eficaces más participativas donde realmente los participantes sean los protagonistas si quieres unir de la aventura todavía puede que estés a tiempo ves a leerlingegetario.com barra curso y mira a ver si todavía queda alguna plaza espero poder contar contigo en esta aventura y nada más desearte un feliz año desearte una buena semana y como siempre mucho éxito en tu próxima formación nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias.